Música Estamos navegando por el puerto de Mar del Plata Música 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 Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo video me encuentro caminando en la plaza Mitre, que es una de las plazas más importantes y más lindas del Mar del Plata en este video les voy a comentar lo que ofrece esta placita para los amigos que nos van a visitar en estas vacaciones de invierno o para los amigos marplatenses que todavía no lo conocen esta plaza se encuentra ubicada en las avenidas Colón, San Luis, Hipólito y Rigoyen y Falucho sobre la avenida Colón se encuentra el Paseo de las Farolas estas farolas formaron parte de la antigua Rambla Preston desde 1910 aaaa ¡Aaah! BAILE Música 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 Estas farolas forman parte del patrimonio de la Suyá. En el centro de la plaza encontramos la estatua de Bartolomé Mitre, que fue inaugurada el 15 de marzo de 1908. Mitre fue historiador, político y presidente de Argentina entre los años de 1862 y 1860. Desde las farolas se realizan también actividades al aire libre. Esta plaza fue espacios para que puedan pasar un lindo día en familia, solos, con amigos, en fin, como ustedes lo prefieran. También encontramos la calecita, que funciona desde el año 1896. Este es un punto de divisorción de los más pequeños. La calecita, que es un punto de divisorción de los más pequeños. Como dato les cuento que sobre la avenida Hipólito de Goyen hay un negocio donde alquilan bicicletas con solo el DNI. Si ustedes desean un servicio de café lo pueden tener sobre la avenida San Luis. En Falucio encontramos un espacio para los que practican la vida. También hay un skate park para los que practican bicicleta. En Falucio 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 ¡Gracias! 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 En estos días, en el centro de la plaza, se están realizando actividades palaminas. Es muy, muy, muy hermoso. Pueden llevar a los chicos y pasar una linda tarde. Como pueden ver, la plaza Mil es un lugar completo, histórico, para pasar un lindo día. Espero que lo puedan visitar cuando nos visiten o los amigos más plantenses que todavía no lo han visitado. Gracias por llegar hasta el final y agradezco su apoyo al canal con su suscripción. ¡Gracias! Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!